¡Oye, pitito buis! Aquí empezamos una nueva aventura Aventura, la cual va a ser... A ver que me pongo en condiciones ¡Ahí estamos! La cual va a ser llevada en la 1.9 Voy a crear el mundo delante de vosotros Para que veáis que no lo agorraron y nada de eso, ¿vale? Creamos un mundo Le vamos a llamar Aventura En 1.9 Este va a ser el nombre de la nueva serie Va a ser supervivencia Más opciones del mundo lo vamos a dejar tal cual No vamos a permitir trucos Porque no quiero caer en la tentación Así que bueno Creamos el mundo y esperamos que nos lance Donde nos quiera lanzar Vamos a ello Generando terreno, cargando no sé qué, no sé cuántos Estamos llegando al lugar Este Es Nuestro lugar Aquí empieza la aventura Aquí empezamos Aventura En 1.9 Sin mods Muy importante Sin mods Ustia, mira, mira, mira Pues no te voy a dejar ir Que me va a hacer falta tu carne Coño, me protegen los otros Ah, vale, que llevo semillas Claro, claro Vamos a ello Vamos a ver Lo primero voy a bajar el audio Porque no quiero que os resulte incómodo Música y sonido Se han movido las opciones Me parece Ah, vale Este volumen general está bajado Vale La música directamente la quito Solo quiero No sé Mira, pues de hecho Como he dejado solo los efectos Los voy a subir un poquitico Por aquí Yo creo que estaría muy bien Pues nada Hostia, mira Mejor aún Vamos a hacer una cosa Me voy a hacer rápidamente una espada Y si podemos Nos haremos también un horno Como los pollos No creo que se muevan de allí Vale Vamos a ello Venga Vamos rápido Vamos a conseguir los primeros materiales De 1.9 Iremos viendo los cambios Yo sé que los golpes y demás Hay diferencias bastante grandes Así que vamos a ver Qué tal resultado tiene esta serie La verdad es que estoy en un punto En que no sé qué hacer con el canal Por lo cual Porque ya me resulta un poco aburrido Ver Que No sé El crecimiento es muy lento y demás No sé Ya veremos lo que pasa con el canal Por lo pronto Ay, madre mía Esto como la vea Por lo pronto Vamos a arrancar aquí Y veré qué aceptación tiene Si La aceptación es buena y tal Pues a lo mejor Me lo pienso Vamos a mirar Un poquito A ver La zona donde nos queremos quedar Yo creo que un buen lugar Para hacer una casa No he explorado más Pero una casa inicial Aquí No, tampoco Es nada Nada fea ¿No? O sea que Vamos a ello Haríamos así unos palicos Y Con esto y un bizcocho Ahí estamos Bien Vamos a matar los pollos Que hay por aquí Hostia O sea Ahora zumba más fuerte ¿No? De lujo Así sí Madre mía Espérate que va a ser la serie Que primero empiezo Con más comida Esto Me gusta Vamos a coger Porkis Vale, vale, vale Lo que Claro Ahora hay que tener Un poco más De orientación Ahí No me gusta mucho Esto de los golpes Pero bueno Ahí está Joder Tiene un cochinillo este Vale Ahí Ahí Hay que tener más orientación Porque daros cuenta De que no tengo mods Mods de ningún tipo O sea Esto está A pelo como viene Vamos Entonces hay que estar Bastante orientados E intentar No perder la casa Mirar coordenadas Mirar alguna forma De recordarnos Siempre Vale Vamos a Reventar el pollo Ahí está Voy a coger Toda la comida que pueda Porque ya sabéis Que ahora escaseará Seguro Voy a coger A ver Quiero 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 tantas cosas Hostia A ver si pudiera Coger tinta Ya desde el primer día Aunque no sé Que finalidad Tiene la tinta Vale si mal Lo voy a dejar De momento No me interesa La tinta Vamos a ver Quiero Antes de que Me escase la comida Demasiado Poder coger Un horno Vale A ver Eh Voy a hacerme Un pico Aunque sea De madera De momento Bueno Calla No voy a joder Mira Madre mía Tengo aquí piedra Esto Es que me viene Al deillo Eh Aquí Vale Y ahora nos haremos De momento Para lo que me hace falta Me vale con este Pero nos haremos Uno de piedra Enseguida Y al igual Que una espada De piedra Vale Vamos a intentar Conseguir Bueno Hostia Yo estoy aquí Con esto Y no me estoy centrando En hacer nada En la casa Claro Pues aprovecharemos Mejor para hacernos Un hacha de piedra Y poder Coger madero Vale Doce Voy a coger una poca De más Porque también me gustaría Ahora mismo La idea es hacer un horno Vale Un horno ¿Para qué? Pues para cocinar la comida Y que me rinda más Así de simple Vamos aquí Hacemos así Y tenemos un horno Horno al cual Colocaremos Aquí mismo Y que creo Que metiendo Esto Y madera Eso es Es suficiente Vale Me voy a hacer Un hacha A ver Vamos a hacer más palos Nos hacemos Una chita Ahí estamos Perfectos Y nos hacemos También Una espada Muy bien Además Voy a aprovechar Y me voy a hacer El primer cofre Que nos va a venir Al pelaco También Hay que ser un poco eficientes Desde el principio Tengo aquí una abeja Que le voy a mandar A dar matar Y le Yo te perdono Si ahora corre No Madre mía De momento De momento Pues la diferencia Más grande Que veo Aparte De que sé Que hay Nuevas Cosas Que todavía No entiendo Mucho Es el golpe El golpe Es muy diferente Muy 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 Diferente Vale Además Creo que está Parece que está cayendo La noche Un poco Ya Así que Si me dejo Preparado Esto De golpe Y porrazo Sería la hostia Vale Ahí Ah no Parece que no Aún no cae Ahí Venga Venga Pedrín Ahí estamos Perfecto Vale Vamos A ir aquí Nos vamos A coger Y a transformar Esto Aunque realmente Sé que no hacía falta Vale Ahí está Ah coño Si no he metido Madera Vamos bien Venga Finitos Finitos Esto lo vamos a poner aquí Que no quiero Hostias raras Vale Y cogemos Madrica Madrica ¿Cuál va a ser la organización De la casa de momento? Bueno Pues algo simple ¿No? Algo Por aquí Ahí Esta sería una idea básica Ahí está Ahí Bueno Vale Algo así Por el momento Estará De sobras Pero de sobras Realmente Vale Y ahora Pues Con ir levantando El tema Ahí Perfecto Por lo menos De dos ¿No? De altura Para que no me No me coman de noche Vale Ahí está Vamos a coger Cuarenta más Que tenemos por aquí Ahí está Ahí está Ahí está El tiburón El tiburón Vale Perdonad Perdonad que no hable Muy alto La verdad Porque es que son Ahora mismo La una de la mañana Y tampoco es plan Esto lo voy a quitar de aquí Porque Vamos a empezar Con un poquito De estética Aunque sea No una gran cosa Pero oye Por lo menos que Vale Perfecto Vale Molpe chiquito Nos vamos a hacer A ver A ver A ver No se me llega Le meto aquí Le meto aquí Bueno si Claro que me va a llegar Porque voy a hacer Lo siguiente Esto lo voy a hacer Por aquí Yo creo que por ahí Bueno no se centría Por ningún lado Pero me da igual Más o menos Vale Ahí está Vamos a hacer una puerta Que nos hacían falta Seis Hostia Ahora esto es diferente O leí O voy a hacer dos Claro Así sí Pues nada Venga Esto ¿Veis? Vale Pues vale Mola Me mua Perfecto Vale Vamos con más cosas Tenemos comida De sobra Ahora mismo Tenemos una espadita De tal Vamos a poner A cocinar Esto también Y me voy a ir A coger Algún material Más Además 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 Voy a aprovechar Que tengo Posibilidad Y me voy a hacer Un pico De piedra Que nunca se sabe Si puede hacer falta Vale Tenemos Ahora mismo Un poco así Lo básico Voy a Echar un ojo Por aquí A ver Voy a un momento A poner las coordenadas Más o menos Creo que se ponían De aquí No de aquí no Madre mía ¿Dónde se ponían ahora Las coordenadas? Aquí Vale Para tenerlas claras Ya está Es por si algo falla Tenerlo ahí Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Esto también Pues estoy realmente contento Con la nueva aventura Vamos a ver Que tal Que tal funciona El temita Vale Voy a coger un poco más de madera La cual me va a hacer falta En el modo de talar No veo Diferencia ninguna Realmente Lo veo todo igual Ahí está Venga Cogemos madera Que nos va a hacer bastante Bastante falta Si no es para una cosa Para otra Nos va a hacer falta seguro Seguro, seguro, seguro Vale Vamos para arriba Ahí está Creo que ahora sí Si no está cayendo la noche Han metido sombras nuevas Porque parece que resta Una visibilidad Que antes nos restaba Por lo menos tanta A ver Vamos a terminar de Ahí tenemos nuestra casita Sí que está cayendo el sol Pero bueno A ver si nos enfrentaremos A los primeros Enemigos Cha 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 Vale Perfecto Vale De momento la cosa no arranca Del todo mal Aquí tenemos un pollo Que vamos a A suicidar A Adiós Venga Molve Otro cerdo Pues también te vamos a suicidar Cariño mío Lo siento mucho Pero adiós Venga Vale Vamos a coger Mira caña de azúcar La vamos a coger La vamos a coger Y la vamos a poner Más cerca de casa Madre mía cerditos Lo siento chicos Pero es que Con que Claro es que yo no tengo zanahorias Si tuviera zanahorias Pues me las llevaba a casa Pero de momento No las tengo Puto lag Ahí está Vale Otro Oiga Oiga Venga Otro más Ahí estamos Los enemigos No sé si siguen siendo los mismos de siempre No sé si hay alguno nuevo No tengo demasiada idea Ahora mismo Voy a coger el algodón este O sé si el algodón La cañita de azúcar esta Que he dicho que iba a coger Vale Ahí veo un arquero A ver Vamos a ver A ver si la forma de disparar Sigue siendo la misma y tal Vamos a comer un poco Vale Aunque sea así Vale Ya me está viendo Vale Uno Dos Hostia 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 Ojo Ojo que muero Por la primera ya Ya me han matado Primera muerte Ah bueno Hostia que suerte ha aparecido aquí Primera muerte Y claro Pues he perdido todo Así que tengo que ir para allí Que todo lo que tenía No era moco de pavo ¿Dónde estaba el arquero? Más o menos Creo que Ahí lo veo Por lo siento arquerito Pero tengo que ir para ti Claro Es lo que tiene No tener armadura Realmente A ver Venga 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 Joder Es que tiene una puntería Acojonante el cabrón ¿Eh? Toma Ha tomado por culo Le reventa un bloque en la cabeza Ahí estamos Venga Vamos a recoger todo esto Que esto es mío Esto es mío Me pertene a ese niño De hecho Quitaba más El hacha este Quitaba Me suena más Que la espada Odo Ahí 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 está Vale Uff Bueno Vamos a comer No me acuerdo ni dónde se comía Casi Vale Tenemos Sí, claro 5 de daño Y fíjate El hacha 9 Pero esto Tiene que tener alguna cosa aquí A mí me gusta más aquí Y esto Vale Esto tiene que tener algún Vale Vamos a por más cerdos De momento Y me estoy Acojo unas flores de estas Ahora para dos de la casa Claro Mira que estamos ¿No? Que estas florecitas son bonitas Vamos a la casa Acojo unas rosas Ahí estamos Sí Venga Unas rosicas Perfecto Ahí está Pues como decía Estoy un poco cansado Con el Con lo que es El funcionamiento del canal Porque no veo unos comentarios Excesivos Y que veo visitas Pero claro Visitas Y no veo comentarios Pues al final Se te hace un poco Laik ¿No? De hecho Llevaba 4 días Sin subir vídeos Y ya sabéis Que soy bastante constante A ver los creepers ¿Qué diferencia hay? Bueno De momento Ninguna No Explotan igual Y ya está Pero aunque te alejes Explotan Me parece Mira todo esto Me lo llevo Que me va a venir De lujo Para hacer casa Vale Uy 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 Que justo me ha ido Vamos a alejarnos Un poco a comer Que me ha parecido Yo también un zombie Por aquí Eh Vale Voy a comer un poco Carne podrida Vale Vamos a ver Oh No No Arquero no Por favor Arquero no Por favor Vale 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 Venga Estamos escapando Estamos escapando Vale Ojo Si le dura el efecto Ahora A esto Vale Perfecto Estamos mirando Para aquí Oh Esto le dura un montón Ahora Lo de Lo de los efectos Estos Vale Vamos para allí Debería coger un poquito De carbón Para hacerme Aunque sea un par de antorchas Y ver a lo lejos Cuando es de noche Saber donde tengo la casa Vale Pero de momento Nos apañamos con lo que tenemos Voy hacia allí Esto va a ser solo una breve introducción No creo que sea del tamaño De un capítulo normal ¿No? Y bueno Sobre todo imagino Pues que Al no tener mods Pues me va a centrar mucho En la construcción ¿No? En la construcción Pues ir al nether Y demás Porque tendré que matar al dragón Y demás Que Esa es una de las novedades Que me parece que hay Ahí está El tema del dragón No sé bien Cual es la novedad Pero sé que algo hay Vale Voy a mirar un momento En esta cuecita Que teníamos aquí Voy primero por el arqueo Que es lo que más me preocupa Ah bueno Mira ¿Cómo has caído aquí? Joder Mira Perdón Ahí está Venga Ven aquí tú también ¿Qué? Nos como de los santos chavales Vale Vale Perfecto Otro Mira ¿Se gasta más rápido la comida? ¿O es percepción mía? A ver Venga Vamos a ver Otro Pero bueno ¿Cuántos hay aquí? ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué pasa? No entiendo bien Pero vamos Vale Joder Hostia La vida se regenera Muy rápido Cuando comes Eh No veo No hay carbón Esto El carbón sería Un punto a favor Increíble A ver A ver Vamos a ver Pero no No se ve carbón Nada Qué putada Tío Qué Qué toro Rayo Buah Otro muerte Joder Macho Me cago en la puta Ahora qué Ahora Ah vale He aparecido en el mismo sitio Uff Me cago en la leche Me cago en la leche Dos muertes ya Me cago en la 1.9 Claro Ahora a ver Cómo bajo yo aquí Sin que me Mira Tengo una táctica Recojo todo Me bloquea aquí Un poco Vale Uy Qué puntería Tienen aquí Macho Pero Cómo me están Disparando ahora Tío Pero Qué broma Es esta Que no Es imposible Que me hayan Disparado desde ahí Tío Es que no es viable O sea Pero Es imposible Es imposible Tío Se ha ido Menos mal Que se ha ido El esqueleto Este de mierda Se están muriendo Creo Porque creo Que se está haciendo De día No me hagáis Mucho caso Esto es un Suponeo Tira Tira Flauta Tira Cabrón La verdad Es que es un poco Difícil Lo de los enemigos Porque Como claro Ellos disparan A la misma velocidad Que antes Y demás Pero tú no te puedes Defender a la misma velocidad Antes te harías Pin, pan, pin, pan Y te lo recargabas Ahora no No hay esa posibilidad Vale Vamos a poner A cocinar La carne Hostia Filetes Filetes Esto Esto Vamos a meter Uno de estos Vale Mira Se nos ilumina La casa con el horno Por lo menos Tenemos algo Y luego Quiero recordar Que si metías Piedra con piedra Hacía O sea De esto con esto Hacía carbón Pero no lo sé seguro Vale Para bien Mira Ahora lo vamos a descubrir Coño Un filete solo A ver Se lo meto así No Era una tontería Que me he clavado Vale Vamos a meter un puñado Y que nos cocine ¿Dónde están las chuletillas chicos? Ah vale Vale Joder No las veía ¿A poco me muerden? Vale Pues vamos Vamos a comer Cosa bastante importante Voy a quitar un poco Toda la vacía Esta de la puerta Y voy a poner Las flores Aquí Ahora vamos Tendré que ponerlas Ahí está Voy a poner así Una Y otra Más maja que todas las cosas Voy a poner así Y así Y aquí más Así que me relleno La casa de flores ¡Hala! Abo hasta No, esta no me gustan Y de hecho Esta Y esta Tampoco Esta la puedo poner Pues yo que sé Aquí Ya sé cómo las voy a poner Aquí Y aquí Ahora Aquí Y aquí Y ahora Y aquí Y tengo el paseo de flores Como más Soy una diva Vale Perfecto Esto es Esto es No sé cuánto tiempo llevo Grabó la verdad Voy a ver si me va Me va a hacer una pala Un momento Palicos Venga Hacemos así Y así Nos hacemos una pala Uy va A ver Que le he dado el F5 Este de mierda Ahí está También Hay una novedad Que te puedes poner La pala al lado Y este otro Con esto Hostia Coño Que broma Quats Perdona Esto sí que no Me lo esperaba Haces De Oz O sea De De azada Hostia Que movida Más rara Tío Eso no me gusta Mucho ¿Ves? Hombre En realidad Es práctico ¿No? Si te paras A pensar No es práctico Vale Vamos a quitar Toda esta tierra O barro Como diría Nuestro amigo Will Pero bueno Tierra de toda la vida Dios A ver Ahí A ver Quitamos Todo lo que podamos En que lo quite Voy a cortar Ya el episodio Lo voy a subir Directamente Y A ver que Que evolución tiene A ver si os gusta No os gusta La verdad Si pedís que continúe Continuaré Si no pues a lo mejor Lo dejo Vale Claro que queda Lo quitamos a puñopazos Que somos aquí Vamos Somos máquinas Somos aragoneses Ahí está Bien Vale Y Rellenamos esto Que de las cosas Por lo menos Un poco curiositas Ahí está Ahí está Ahí Perfecto Bien Ahí Vale No Ahí dejó un hueco Pero no pasa nada Porque es muy fácil De rellenar Vale Bien 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 Chicos Bien Bien Voy a hacer una cosa Antes de irnos Tengo bastante Si la tengo No 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 Creeper 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 Juego Menos mal que lo he visto Macho Venga Gracias por hacerme un agujero En la casa Pero bueno Mira Carbón Si es que Casi me ahogo Me has apuesto Y no lo hacemos A ver Ahí está Carbón Gracias Creeper Eres muy simpaticón Ahí estamos Venga Ninguna de las series Ha sido cancelada Es decir Planeta No Planeta Pitito Si anda Que joder La llevo buena Mi camino ninja Sigue ahí presente Lo que pasa Que bueno Pues Está un poco apartado También por el tema Que os digo A ver Que quiero ver La evolución Que tiene el canal Y ver Ver que sucede Simplemente Sin más ni más Bueno de momento Vamos a coger esto Porque no quiero perder el tiempo Voy a hacer directamente Lo que iba a hacer Vale Vamos a Coger Aquí Y hacemos Un tejadico Para papá Vamos a Las cosas bien hechas Bien parecen Ahí estamos Venga Ahí estamos Perfecto Ahora voy a hacer una cosa Que no me Hacer un poco profundo Esto O sea un poquito de profundidad Entonces voy a hacer unas slabs De estas Con estas no voy a tener bastantes Ahí Yo creo que por ahí Si que voy a tener ya Ahí estamos Con 30 slabs ¿Veis? Y quiero un poquito de profundidad Que esto me gusta a mi mucho Ahí Pues no solo tiene que quedar bonito Por fuera También tiene de hecho Yo prefiero que quede bonito Por dentro Aunque sea una casita temporal Pero oye Ahí estamos Vale Perfecto Ahora esto Para que no haya problemas Con zombies Y mierdas Vamos a hacernos Unas antorchitas Ahí Ocho antorchas Tenemos Ahora mismo Nos vamos a poner esto aquí Vamos a poner Una Dos Ahí Hay otra Vamos a poner aquí Y aquí En la puerta Vamos a poner Ahí no Ahí no Por favor Me has roto una flor Y las flores No se rompan Madre mía Ahí Esto de que sea tan tarde Ahí Y ahí De hecho Preferiría hacer Un par más Vale Un par que cojones Aquí que somos Maricones o que Venga Ahí estamos Y pondré Otra aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Para evitar un poco La salida de monstruos Cerca de mi casa Digamos Vale Esta es Esa es la idea principal Que luego resurja o no Ya veremos Y luego pues poner alguna Por aquí Y también pues para iluminar Cuando te alejas De la casa Pues que sepas Más o menos Por donde andas Ahí Ahí A ver si Esto frena La salida un poco De animalicos Malvados Aquí también Vamos a poner un par Que no nos salgan cerca Vale Perfecto Nos quedan dos Que vamos a poner Joder Pues no sé Aquí Y aquí Vale Pues este sería El inicio No Un momento Un momento Joder Ahí está Ahí está Ahora sí Pues nada chavales Vamos a dejarlo por aquí Mañana será otro día Espero que os guste el episodio 1.9 Estamos arrancando Y vamos a ver Que tal será Un abrazo Un abrazo